En Villa Merced vamos a desarrollar distintas actividades, tanto en el Centro Cultural Complejo Molino Fénix, como también en Casa de la Música y en el Zoom del barrio Eva Perón. Vamos a continuar con distintas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el año. Son actividades virtuales, pero hemos estado trabajando de manera más concentrada en lo que son las actividades presenciales que vamos a desarrollar durante las dos semanas de lo que son las vacaciones de invierno, las actividades comenzarán el 10 de julio y se extenderán hasta el 24 de julio. Son actividades variadas y dirigidas a distintos públicos. Nos hemos concentrado en hacer recitales acústicos de bandas del sello discográfico San Luis Disco, que es un sello discográfico provincial que se desarrolla dentro de lo que es Casa de la Música. También vamos a continuar propiamente en lo que es Casa de la Música con recitales en vivo, recitales virtuales. Vamos a realizar grabaciones de EP, como ya lo venimos haciendo. Y para los más niños, vamos a realizar distintas actividades, como son circo en vivo, también titil cuentos, proyección de películas, que éstas se van a desarrollar tanto en el complejo Molino Fénix como también en el Zoom del barrio Eva Perón. Las expectativas son muy buenas, teniendo en cuenta que el cine ha vuelto a funcionar hace poco, la gente está muy entusiasmada en poder asistir a este tipo de actividades. También le vamos a brindar a distintas bandas de la provincia la posibilidad de volver a tocar en vivo, que hace muchísimo tiempo, que no lo pueden hacer. Están las bandas muy entusiasmadas, las bandas que van a tocar son los politos y también daltónicos, así que las expectativas son positivas, son muy buenas. Todas las entradas y las listas de ingresos se van a trabajar de manera online, con previa inscripción para poder cumplir con todos los protocolos, con los aforos. Y toda la información va a estar dentro de las redes sociales de Casa de la Música y del complejo Molino Fénix, para que la gente pueda anotarse y pueda ingresar de manera ordenada para poder cumplir con todos los protocolos.